Buenas amigos, vamos a hablar de un nuevo código en esta nueva temporada de un solo vídeo para un código de anomalía o de avería. En este caso vamos a hablar de nuestra caldera Bayan Ecotec Pro y del código de avería F62. ¿Qué nos puede estar fallando con este código de avería? ¿Qué nos está pasando? Bueno, que la desconexión de la válvula de gas está retardándose, puede estar averiada la misma válvula de gas, comprobemos siempre con la espuma que no tengamos alguna fuguita, recordemos no usar ningún tipo de llama, sino más bien con espuma, siempre la fugas con espuma, jabón y agua. Y luego el sistema electrónico también puede ser que nos esté fallando en la placa. ¿Vale amigos? ¡Un saludo!